Estamos tan, 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 tan contentos, tan de buenas, porque hoy es nuestro último programa acá en Lo Mejor de Fox Sports. Pero lo vamos a vivir, lo vamos a vivir con entusiasmo, lo vamos a vivir bien. La verdad es que si nos ven un poquito... Pues hay que tomar la empresa para mejor, para que ustedes estén más contentos con la programación. Sobre todo para mejorar la programación, para mejorar la oferta. Y pues también darle oportunidad a nuevos talentos que han venido haciendo muy bien las cosas. Han venido picando piedra muy bien. Exacto. Sí, lo han venido haciendo bien. Lo han venido haciendo bien. No está padre, ¿verdad? La verdad es que nos vamos a extrañar muchísimo. En nuestro lugar se queda Pilar Pérez y se queda Marlon en lugar de Christopher Nader. Sí, Marlon, te mando un abrazo, la verdad es que lo van a hacer muy bien. Gracias, chicos, lo van a hacer muy bien. Te voy a... ¡Oye! ¡Oye, de los santos inocentes! ¿Qué? Y el del teléfono... ¡Que sí es cierto! Oye, no, es una broma que les queríamos jugar a todos nuestros grupos de Lo Mejor de Fox Sports. ¡Qué buena idea! ¡Qué gran forma de tomar esta situación! No, no, es más, ¿toco madera? No hay madera aquí. Bueno... ¡Toco madera y que nunca nos vaya a pasar! La verdad es que nos encanta estar con usted. ¿Es plástico o no? Esta, la cara, la cara. Toco madera. ¿Qué tal los dos? ¡Ay, no! Espantadillos desde chiquillos, espantadillos desde chiquillos. Aunque sea un lápiz, es más, todo el programa, para que nunca nos pase. Mira, tú vas a estar así y yo no voy a bajar el pie de aquí. ¿Qué tal? Pues hoy tenemos un programa padrísimo preparado para todos ustedes, en especial de todas mis notas, ¿verdad? Se han ido modificando, pero el punto aquí es que esta tradición... ¿Sabes jugar trompo? Sí. No, bueno, trompo no. La verdad que no... Yo sé jugar trompo y... El balero todavía como que le sea un poquito más... Yo sé volarlo, ponerlo acá y así como hacer algo. Suertes... Pues no tan básicas, ¿eh? ¿Sabes también cuál era uno de mis favoritos cuando estaba chavita? El resorte. ¿Te acuerdas del resorte? Que se ponía ando chavita. Claro, pero nunca le agarré el patín. Se me hacía bastante acá. Y luego cruzaban y hacían como... Sí, claro. Y también el avión. El avión también es un juego tradicional. ¡Cueva bañón! Pero, ¿sabes qué? Viste mi destreza para hacer esos... A ver, órale, a ver... Es que traigo acá, ustedes no saben, pero... Ay, órale, mira, viene la del moño colorado. Ahora que regresemos, le vamos a cantar la del moño colorado mientras todo el día mareado. ¿Eh? ¿Qué te parece? Vamos a ir a un corte comercial de mi programa especial. ¿Eh? ¿Qué te quede claro? Vamos a un corte y ya regresamos con más en el mejor de Fox Sports. ¡Vamos a un corte comercial! ¡Vamos a un corte comercial! ¡Vamos a un corte comercial!